En este momento, comenzamos con nuestra emisión de noticias. Según medios internacionales el presidente Putin anunció un aumento de salarios para varios sectores del país en medio de la crisis con Ucrania. Según hemos establecido, incluyó a otros sectores clave de la sociedad, algo que muchos vieron como una estrategia de cara a su candidatura presidencial de 2024. Según las últimas cifras oficiales de agosto, la inflación interanual fue del 4,4% mientras que la promedio del último trimestre subió un 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En las últimas semanas, Vladimir Putin intentó mostrarse confiando en que la situación se recuperará a la brevedad, dijo que las oscilaciones del rublo son manejables y hasta defendió un crecimiento mínimo del 2,5%, con miras a llevar tranquilidad en los mercados. De todas formas, lo cierto es que revertimos la situación económica del país no será una tarea sencilla. A pesar de esto, este martes Putin dispuso un aumento de su sueldo y el de los funcionarios más cercanos a él. Según el decreto presidencial divulgado por el Kremlin, desde el 1 de octubre, el presidente recibirá una remuneración un 5,5% más alta, al igual que lo hará el primer ministro Mikhail Misustin, y el subjefe del Consejo de Seguridad e importante abanderado de la operación especial, Dmitry Medvede. También se vieron beneficiados por esta orden otros ministros, funcionarios federales y jefes de estructuras gubernamentales clave como el fiscal general Igor Krasnov y el jefe del comité de instrucción, Alexander Bastrykin. A la par del círculo de Putin, algunos sectores sociales también se beneficiarán de estos aumentos. El diario económico RBC indicó que empleados de empresas públicas obtendrán un aumento del 4,5% a partir del mes próximo mientras que, para los trabajadores de los sectores sanitario, social, educativo y cultural, será del 9,8% a partir del 1 de enero. Esta podría ser una estrategia de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024 en Rusia y en las cuales el mandatario estaría trabajando para conseguir una reelección. Inclusive, muchos expertos ya han adelantado que con el respaldo de militares, pensionistas y algunos millones de rusos que trabajan para el Estado, tendría garantizado otro periodo en el Ejecutivo. Asimismo, el Kremlin ya adelantó que el año entrante destinará dos tercios más del total de 2023 a sus gastos de defensa pero, nuevamente, sin reducir las medidas de protección social y velando estratégicamente por el bienestar de estas personas. O por lo menos así será hasta el domingo, 17 de marzo, cuando tendrá lugar la primera vuelta, según información de EFE. De otro lado, Zelensky afirma que los tanques Abrams estadounidenses ya están en Ucrania. Los tanques estadounidenses Abrams llegaron a Ucrania y se están preparando para reforzar nuestras brigadas, afirmó este lunes el presidente de Ucrania, Doloromir Zelensky. Los, Abrams, ya están en Ucrania y se están preparando para reforzar nuestras brigadas. Agradezco a nuestros aliados el cumplimiento de los acuerdos. Estamos buscando nuevos contratos y ampliando la geografía del suministro, dijo Zelensky en un comunicado difundido por Telegram. Zelensky también comentó el ataque ruso de la noche a la mañana contra Udese, afirmando que la cobertura de defensa aérea de la región de Udese es una prioridad en todas mis negociaciones relativas a la defensa aérea. Estados Unidos considera que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte es una vía de doble sentido cada vez más peligrosa, afirmó este lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken. El alto diplomático estadounidense describió el viaje de Kim Jong-un a Rusia como demostrativo de las amenazas a la seguridad más amplia de Corea del Norte, señalando que Rusia está desesperada por encontrar equipos, suministros, tecnología para su agresión en curso contra Ucrania y Corea del Norte que busca ayuda para fortalecer y avanzar en sus propios programas de misiles. En su intervención en el Center for Strategic and International Studies ROKU, un foro que reúne a funcionarios estadounidenses y de la República de Corea, Blinken añadió, Estamos trabajando codo con codo con otros socios y aliados para poner de relieve las peligrosas formas en que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte amenaza la paz y la seguridad mundiales. La Cancelor de Canadá pide al líder de la Cámara Baja renunciar por ovacionar a un colaborador nazi. Según el diario Spatnik, el presidente de la Cámara de los Comunes Cámara Baja del Parlamento de Canadá Anthony Rora, debería dimitir por haber invitado a una sesión legislativa al veterano nazi ucraniano Yaretsla Bunka y pedido un aplauso en su honor, afirmó la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Jolie. Así que lo que pasó el viernes es completamente inaceptable. Fue una vergüenza para la Cámara y para los canadienses, y creo que el presidente debería escuchar a los miembros de la Cámara, de los Comunes, y dimitir, indicó Jouli. La funcionaria añadió que no habría otra alternativa a que Rota renunciara a su cargo y que sería lo correcto. El 22 de septiembre, Yaretsla Bunka, un veterano nazi ucraniano de 98 años que luchó en las filas de la 14ª División de Granaderos Waffen de la CSS nazis durante la Segunda Guerra Mundial, recibió dos veces una ovación de pie por parte de toda la legislatura canadiense. El reconocimiento de Unka se produjo mientras Rota pronunciaba unas palabras introductorias antes del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Parlamento canadiense. La sesión del Parlamento canadiense en la que se reconoció la labor de un excombatiente nazi de una división de la SS, Rota se disculpó el 24 de septiembre por su decisión de invitar a Unka. La oficina de Trudeau afirmó, a su vez, que ni el primer ministro canadiense ni la delegación de Zelensky fueron notificados con antelación de la invitación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó la indignación de Rusia por el homenaje a un veterano nazi ucraniano. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en España ha acusado a la cantante colombiana Shekira de haber defraudado a Hacienda 6,7 millones de euros, más de 7 millones de dólares. En el ejercicio de 2018 mediante un entramado societario con sede en Paraísos Fiscales, informan medios locales. La querella, que ya trascendió el pasado mes de julio y a la que tuvo acceso la prensa nacional, alega que en ese entonces la artista residía junto a su espareja Gerard Pique y sus dos hijos en Esplugas de Llobregá, en la provincia de Barcelona. Al ser residente en el país ibérico, estaba obligada a declarar y tributar por la totalidad de sus ingresos globales, independientemente de su origen y de la ubicación del pagador. Sin embargo, según la Fiscalía, Shekira utilizó sociedades instrumentales, es decir, que no tienen ninguna actividad real, en países de baja tributación y alta opacidad como Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos y Liechtenstein para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con las acusaciones, la barranquillera no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares que obtuvo por su gira internacional El Dorado Borotor y omitió incluir rendimientos de sociedad por 2,5 millones de euros. Además, presentó gastos por duplicado por un importe de 3 millones de euros, gastos por sus propios derechos musicales que no podían deducirse. Noticias Internacionales